Entonces, aprende a abrazar la incertidumbre y aprende a disfrutar eso que tú llamas problemas, fracasos, errores, aprende a disfrutarlos como parte del aprendizaje, ¿eh? En realidad, la vida está llena de imprevistos y de situaciones que están siempre fuera de tu control. Entonces, acértalos, abrázalos, ámalos y date cuenta que si se te presentan es porque tú tienes las herramientas adecuadas para salir adelante, ¿eh? Entonces, lógicamente eso te va a liberar de la frustración que supone intentar forzar las cosas para que sean de determinada manera o para que entren en un zapato que tú quieres que sea a fuerza por ese lado y de esa determinada manera. Recuerda que todo lo que sucede realmente conviene y es para tu mayor bien. Entonces, cuando tú te abres, realmente empiezas a fluir. Gracias. 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 Gracias.